La Junta de Castilla y León apoya y respalda el fin del uso de las mascarillas en interiores. La Junta de Castilla y León apoya y respaldar e impulsar esta decisión. Por tanto, la respuesta es favorable a que se produzca ese fin del uso de las mascarillas con carácter obligatorio en interiores en el caso de la fecha del día 20. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy es jueves 7 de abril. Comenzamos. El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado el respaldo de la Junta a la medida de finalizar con el uso de la mascarilla obligatoria en interiores que ha propuesto el Gobierno de España tras el fin de la Semana Santa. En el momento en el que los comités científicos y también en el ámbito del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se alcanzó un acuerdo mayoritario en torno a este fin de las mascarillas, Castilla y León lo que hace es apoyar y también respaldar e impulsar esta decisión. Por tanto, la respuesta es favorable a que se produzca ese fin del uso de las mascarillas con carácter obligatorio en interiores en el caso de la fecha del día 20. Y la Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de un delito de abuso sexual. Ocurrió en la madrugada del pasado sábado cuando los agentes encontraron a tres jóvenes en la vía pública y una de ellas con síntomas claros de desorientación. Fue entonces cuando las amigas de esta chica contaron que la habían encontrado en la calle llorando media hora después de que dijera que iba al baño de un establecimiento de ocio de la capital. Después de dar aviso a la Policía Nacional, los agentes trasladaron a la chica al servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara para que recibiera asistencia médica. Las investigaciones culminaron con la identificación y posterior detención del presunto autor de los hechos, el cual fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de esta ciudad. La Guardia Civil investiga a una persona por el robo de dos perros, de los cuales uno fue encontrado tres años después en una carretera en estado de abandono y otro en las inmediaciones de una localidad de Navarra. Este último presentaba además heridas en el cuello que hacen sospechar de un intento fallido de quitarle el microchip. Fue en el hospital veterinario cuando identificaron que se trataba del perro denunciado como sustraído y donde se llegó al conocimiento de que un vecino de Matalebreras intentó poner a su nombre este último animal en otro veterinario de Soria. Finalmente no pudo hacerlo ya que no presentaba el documento de adquisición de animal y los perros fueron entregados a sus propietarios y las diligencias e investigados fueron puestas a disposición judicial. Emergencias 112 ha registrado un accidente vial en la CL-101 en Nepas, localidad de Almazán. Un vehículo se ha salido de la vía por causas desconocidas a las 7 de la mañana con resultado de un herido de 22 años de edad, único ocupante del coche. Los bomberos de Almazán tuvieron que sacar al conductor del vehículo y el servicio médico de guardia ordenar su traslado hasta el hospital Santa Bárbara, ya que el chico presentaba un fuerte dolor en la rodilla. El Ayuntamiento de Soria presenta el borrador del pliego de limpieza. El presunto total es de 3.700.000 euros al año, lo que supone un incremento de casi un millón de euros. Esto se debe a un aumento de los servicios, como el de limpieza de jardines o la puesta en marcha de recogida de orgánicos. Todo ello conllevará una mayor necesidad del personal. Dicho pliego abarcará 15 años y entre sus objetivos primordiales destacan el fomento del reciclaje, de la sensibilización y de la economía circular. El objetivo que tiene este pliego que es el fomentar esa economía circular, el reciclar, reutilizar y reducir. Por eso también existe el pliego y así lo llevamos haciendo hasta ahora, esa sensibilización y ese control y seguimiento de lo que es los sólidos urbanos. Llega la sexta edición del Festival On Photo a Soria con exposiciones y ponencias para todos los públicos, estén iniciados o no, en el mundo de la fotografía. Bajo el lema de paisaje infinito, esta nueva entrega pretende dar importancia a cómo la perspectiva del fotógrafo y sus circunstancias influyen en la captura tomada. El Palacio de la Audiencia, el Espacio Alameda, el Centro Gallanuño y el Archivo Histórico Provincial son los espacios escogidos para albergar las actividades. Algunas de ellas podrán seguirse a través de la página web del festival. No queríamos simplemente que fuera el paisaje como una postal, sino como las múltiples fotografías que puede sacar tanto como un fotógrafo, depende de las condiciones del tiempo, etc., puede sacar diferentes fotografías o como diferentes fotógrafos pueden sacar las diferentes fotografías del mismo paisaje. Al mismo tiempo, desde el Festival On Photo aplauden el proyecto de creación de futuro Centro Nacional de Fotografía que señalan es una deuda pendiente con los fotógrafos. Y sí, un Centro Nacional de Fotografía, aparte que debe ser la casa del fotógrafo, es una deuda pendiente con los fotógrafos. La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión Local de la Concentración Parcelaria en esta zona del Canal de Inés. Demacración de 1. La superficie a reconcentrar pertenece al término municipal de San Esteban de Gormaz. Tiene una superficie de algo más de 277 hectáreas y fue ya objeto de una anterior concentración parcelaria en los años 60 del siglo pasado. La actuación afecta a 311 propietarios con 617 parcelas aportadas. La Asociación Montes de Soria presenta su Primavera Setera 2022, un conjunto de actividades y exposiciones que buscan ampliar el calendario micológico más allá de la época otoñal. Montes de Soria presenta su temporada Primavera Setera 2022, una serie de actividades y exposiciones que girarán en torno a más de 400 especies distintas de setas. Lo harán durante dos meses por varias localidades de Soria. Langa de Duero del 6 al 11 de abril, Espejón del 13 al 18 de abril, Matalebreras del 20 al 25, Golmayo del 5 al 9 de mayo, Regumiel del 11 al 16 de mayo, El Burgo de Osma del 18 al 23 de mayo y Almarza del 25 al 30. Este año hemos lanzado ocho semanas consecutivas en abril y mayo para montar exposiciones e iniciativas turísticas a lo largo de toda la provincia. Vamos a recorrer distintos pueblos llevando exposiciones, dando charlas, haciendo talleres de cocina y sobre todo para que disfruten y conozcan nuestros vecinos y nuestros visitantes. Uno de los objetivos de la campaña es la puesta en valor de la riqueza micológica de la provincia de Soria, que no solo se limita a la campaña de otoño, sino también a épocas como la primavera, destacando algunas variedades como los marzuelos, los perrechicos, las colmenillas, las setas de cardo, los champiñones o los rebozuelos, todos ellos de gran interés culinario y gastronómico. Y para saber apreciarlos y valorar sus propiedades, Montes de Soria no cesa en su labor de difusión, concienciación y aprendizaje. Esta noche el gerente de Montes de Soria visitará el programa de Soria en serio para ampliar esta información y analizar el sector micológico. Y en otro orden de cosas, más de mil figuras personalizadas representan ya la película de Gladiator, con dos diorramas, Numancia y la conquista de Germania. Se encuentra en el área arqueológica de Garray y permanecerá allí hasta finales de este año, un recurso turístico que desde las diferentes administraciones ponen en valor. Es el caso de la Diputación Provincial de Soria, Caja Rural, Tierra Quemada y la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, quienes además llevan cinco años montando este tipo de exposiciones en Soria. Creo que la hemos conseguido representar con bastante fidelidad. Hay escenas reales de la película representadas con muñecos, que el que ha visto la película lo puede ver perfectamente. Ilusión ahora mismo casi como la primera exposición. ¿Por qué? Porque después del periodo que hemos pasado creo que una asociación como Tierra Quemada tiene que empezar a mover también en el ámbito cultural en la provincia de Soria. Hemos conseguido que un tanto por ciento de ese turismo que viene al yacimiento de Numancia pare y contemple Garray como pueblo y este tipo de exposiciones. Y el Palacio de la Audiencia se llenó ayer de ilusión gracias a la gran gala mágica organizada por La Chistera, un evento que sirvió para celebrar el vigésimo sexto aniversario del restaurante y cuya recaudación fue destinada a ayudar a los refugiados de Ucrania. Jorge Blas, Manu Vera, El Mago Murphy y Karim fueron los encargados de llenar de magia el Palacio de la Audiencia, un espectáculo en el que... Vamos a hacer lo mejor de nuestro repertorio, todos hemos traído lo mejor de nuestro repertorio para compartirlo con el público, para que sea interactivo, que disfruten, que se rían, que se emocionen. Yo creo que Karim incluso va a hacer un striptease, va a ser la bomba. Un show dinámico para todos los públicos en el que no faltó la magia de Levitar. Vamos a hacer humor, magia, van a volar cosas. Yo sé que Manu Vera, quien falta ahora, va a hacer volar objetos. Trucos de gran nivel para un elenco de ilusionistas de gran nombre a nivel nacional e internacional que llegaron a Soria para celebrar esta gran gala de magia. Un evento que sirvió para celebrar... El 25 más 1, ya que el año pasado no pudimos hacerlo. Lo cierto es que teníamos ganas y bueno, pues ha sido una respuesta unánime de todos. Y es que no había una ocasión mejor para reunirse que para celebrar y para recaudar dinero para los refugiados de Ucrania. En cuanto al tiempo para mañana viernes se prevén cielos cubiertos con posibles lluvias débiles al final del día. Para mañana viernes, 8 de abril, se esperan cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles al final de la tarde y por la noche, más seguras e intensas en el noroeste. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas de montaña. Temperaturas sin grandes cambios que se mantendrán en la capital entre los 4 y los 5 grados de mínima y los 14 y los 15 de máxima. Los vientos suplarán del suroeste al oeste con rachas fuertes. En Almazán las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 3 grados las mínimas y los 15 y los 16 las máximas. Temperaturas que se mantendrán igualmente estables en el Burgo de Osma con 3 de mínima y 16 de máxima. Y hasta aquí la información. Ya saben, volvemos todos los días a la misma hora en Canal 9 Soria. Sean felices.